Como parte de nuestra mejora continua, en el primer semestre del 2018 hemos lanzado una nueva especialidad en el MBA, que es la de transformación digital. Y en este segundo semestre lo que estamos ofreciendo es una especialidad en innovación y emprendimiento. La iniciativa Emprende MBA lo que busca es desarrollar el espíritu emprendedor o contribuir al fortalecimiento del mismo, tanto en nuestros estudiantes del MBA como en nuestros graduados. Lo que buscamos es que traten de convertir sus planes de negocio, que normalmente se desarrolla en el programa MBA, como propuestas que aterricen en el mercado y puedan de alguna manera contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Emprende MBA funciona con una red de mentores que son parte de nuestros graduados en MBA, que actualmente son empresarios. Ellos lo que contribuyen quincenalmente es a recibir a un grupo de estudiantes que tengan interés en un plan de negocio y darles la asesoría y la mentoría personalizada con el propósito de mejorar sus modelos de negocio y contribuir a que esos modelos de negocio terminen en el mercado. ¡Gracias! ¡Gracias!